Vale chavales, lo que está claro es que el reno está aquí porque hemos visto su som... Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y me gustaría empezar el día de hoy sincerándome con todos vosotros y es que he de reconocer que estoy bastante, un poquito, demasiado rayado y es que os pongo en contexto, resulta que me levanto yo el otro día por la mañana y digo voy a ver los comentarios del vídeo que he subido anoche, a ver pues eso, como le ha molado el vídeo a la gente o que he hecho mal y resulta que todos, exactamente todos, los comentarios del vídeo son Plex, en este minuto se te cae un peluche, Plex, en este minuto el peluche te saluda, Plex, en este minuto el peluche te mata Bueno, eso no lo han puesto, entonces digo yo, no puede ser, habrá sido un error o simplemente que un peluche se cae un poco ¿Un poco? ¿Un poco? Se mueve eso que parece que tiene más vida que yo Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es investigar un poco, ver los peluches, ver qué está pasando en mi casa Y deciros muy importante que en este vídeo vosotros vais a tener un papel y un factor primordial Y es que os voy a pedir que pongáis abajo en los comentarios todo aquello que pase en el vídeo de lo cual yo no me dé cuenta Imaginaos que voy andando y se cae el tejado de mi casa y yo, pues no me he enterado, me ponéis abajo Plex, se ha caído el tejado de tu casa Y así entre todos descubriremos si hay algo más extraño Deciros que justo voy a empezar este vídeo cuando se está haciendo de noche mirar esa nube de ahí Esperemos que no pase como en las películas de terror que llega este momento y yo ya me he acabado todas las palomitas en el cine Y me estoy cagando patas abajo Así que bueno, si os parece vamos a ir a mi habitación a reaccionar de nuevo y a ver un poco más a detalle El vídeo en el que se ven como se caen los peluches y ya vamos viendo Por cierto chicos, no olvidéis usar el código Plex para un 5% tanto en XShare como en XController No pestañéis para no perderos nada de lo que vamos a ver a continuación Y es que si nos venimos por aquí a mi canal y exactamente a mi último vídeo subido Y decimos, oh, vamos a ver los comentarios Y damos un par de rulatazos al ratón Lo primero que nos encontramos 4.59, el muñeco se movió, qué miedo 4.58, F por el peluche de reno sobre la cama Oh, veamos si eso es cierto Clicamos en el 4.57 Ojo, pero, 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 pero ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Vamos a verlo una vez más A ver, hay un reno Y de repente Pero, 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 pero ¿Hola? Y dirás, es suficiente, ya está, se acabó todo este vídeo para eso Pues no Si seguimos mirando un poco los comentarios Benjamin Arjonas nos dice 9.33, el Sonic de atrás se le mueve sola la mano Clicamos en el 9.33 Y estoy yo ahí hablando con un Sonic, sí que es verdad, detrás mía, ¿qué puede pasar? ¿Qué puedo? Ay, ay, ay Ahí la mano, ahí la mano Y el pie, pero, 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 pero Pues nada chicos, una vez visto todo esto Vamos a ir a ver los peluches si están en su posición e investigarlos un poquito Vale chavales, ya estamos por aquí en el salón y efectivamente está el Sonic que está un poco movido Pero bueno, supongo que habrá sido porque alguien ha estado en el salón viendo la tele tal y lo ha movido Espero, eh, espero Porque si no me cago aquí mismo Y bueno, a ver, si lo cogemos, pese a que está en una extraña posición Vamos a ver si tiene algo por su cuerpo Estamos ahora mismo ante el muñeco más diabólico de toda mi casa que ha levantado la mano sola, ¿vale? Eh, a ver, es un Sonic yo veo normal y corriente Así que es verdad que si obviamente le tumbamos, pues levanta la mano Bueno, no la levanta, sino la baja porque la está subiendo, ¿sabes? Cállate Estaba aquí, ¿vale? Estaba exactamente aquí sentado ¿Cómo vas a hacer tú que haga así? Porque él en el vídeo hizo así, ¿vale? Hizo así y bajó ¿Cómo? O sea, me estoy rayando mucho El pie estaba así y él solo hizo Pum, con dos Bueno, el caso Que es un Sonic normal Yo no sé cómo pudo haber hecho eso Estoy un poco rayado Pero bueno, lo vamos a dejar como estaba Y ahora me voy a ir vigilándole con mucho cuidado No vaya a ser que nos la haga otra vez Bueno, el caso Vamos ahora a decirle a mi hermana todo lo que está pasando Porque a mis padres todavía no me atrevo Vale, chicos, como sabéis esta es la habitación de mi hermana Pero antes de ello vamos a darle luces aquí en mi habitación Porque quiero ver el reno A ver si nos puede dar alguna pista o no Porque el Sonic realmente no nos ha dicho nada, ¿vale? Ostras, ostras El reno no está El reno no está, loco A ver, yo me acuerdo que estaba aquí Yo estaba grabando más o menos por ahí Y justo hizo boom Y saltó para ahí Entonces, no sé, ya no lo he vuelto a ver Sí que es verdad que no me acordé Voy a mirar por casualidad debajo de la cama Ya que cayó saltando como de aquí para aquí Pero, a ver Aquí debajo A ver, yo no veo nada por ahí Debajo de la cama no hay nada Porque además estaría justamente por aquí Y no está Así que, nada Voy a preguntarle a mi hermana Y de paso, pues, le cuento todo lo que está pasando Y que me dé su opinión Ana, ¿dónde estás? No te veo Estás detrás de la silla Efectivamente, vale Tengo algo muy importante que decirte Pero, ¿malo o bueno? Bueno, te explico A ver, quizá esto te suena un poco raro Y vas a pensar que te estoy batilando Pero no Es totalmente real Y estoy grabando porque Quiero enseñárselo a mis suscriptores El caso Tengo que decirte que Nuestra casa está encantada ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? No se lo creen Pero vaya broma, ¿no? No es ninguna broma, te lo prometo Vale A ver Es que va a sonar raro Pero Los peluches se mueven solos Si es que me hace gracia hasta a mí A ver Escúchame Es muy importante O sea Los peluches se mueven solos Exacto Vale Una broma un poco Rara, ¿no? Bueno, no te lo crees No te lo crees ¿Crees que te estoy vacilando? Vale Pues te voy a enseñar un vídeo Vale Y vas a ver que se cae Un peluche de la cama Sí Pero si yo ya vi este vídeo Y no vi nada raro Te lo juro Te lo juro No Te lo juro Te lo juro ¿Qué opinas? Ahora me quieres un poco más Se ha levantado y todo de la cama Pero eso no es suficiente ¿Crees que había terminado? Pues no Quiero ahora mismo Que veas esto Y te fijes en el Sonic Y en su mano, ¿vale? Míralo En el Sonic Y en el piso ¿Qué opinas? Te juro que no quiero dormir Con estos peluchos hoy, ¿eh? No quiero Hola Bueno, chavales Pues una vez ha reaccionado mi hermana Todavía no se lo voy a enseñar a mis padres, ¿vale? Porque me van a decir Este niño se droga ¿O qué pasa? Entonces lo que voy a hacer Es buscar información en internet Sobre algunos casos Aunque, bueno Creo que no es muy normal Pero en internet hay de todo Entonces voy a poner en internet Se me mueven los peluches de mi casa ¿Qué hago? Y a ver ¿Qué soluciones nos da? ¿Qué podemos hacer? ¿O directamente tenemos que Pegarnos un tiro en los huevos? Vale, chicos Pues ya estamos por aquí En el setup de estudio Con un montón de papeles Que nunca me leeré Bueno, mamá Si estás viendo esto Sí que me lo leeré Y vamos a meternos en Google Y vamos a buscar Los peluches De mi casa Se mueven Solos Y a ver ¿Qué nos sale? Bueno, bueno Aquí hay un montón de cosas Bastante extrañas Voy a ponerme a mirar Un rato Y a ver ¿Qué encuentro? Vale, chavales He encontrado esto De un pavo Que me estoy rayando bastante Y es que dice Lo que tienes que hacer Es meterle una estaca En el corazón Luego llenarlo de barro Después golpearlo Patearlo Y echarle gasolina Y ponerle granadas alrededor Después explotarlo Tirar las cenizas al mar Me estoy rayando un poco Vale, chavales Llevo un buen rato Buscando por internet Y al final La conclusión Que he encontrado Que más se repite Y más dice la gente Es que hay que quemar los peluches Lo decía mucha gente Así que lo que vamos a hacer ahora Es ir a por el Sonic Ir a por el Reno Aunque no sabemos dónde está Pero bueno Supongo que lo encontraremos Y quemarlos Y acabar con esto De una vez Ana ¿Qué? ¿Me puedes dar el Sonic? Porfa ¿Para qué? ¿Por qué lo proteges? Nada A ver Quiero que me des el Sonic Porque he buscado en internet Así los muñecos Que se mueven solos Endemoniados Y lo voy a quemar No Sí, 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 sí Pobrecito Que son peluches Pero que se ha movido solo Pero Ana Yo no puedo dormir Yo no sé tú Pero yo no puedo dormir Pensando que hay un peluche En mi casa Que saluda Mira, yo creo Que hasta se ha movido Porque había algo Y se ha movido No Eso es mentira Pero pobrecito Imagínate Que esto tiene vida ¿Cómo le vas a matar? Pues nada Chavales Básicamente Bro Bro Mirad Si está aquí El reno metido What the fuck No habíamos mirado ahí ¿En serio chavales? Me gustaría mirar A ver si hemos mirado No sé Quizá no nos hemos fijado Pero bueno Tenemos al reno Ahora voy a intentar conseguir El Sonic Y vamos a quemarlo De una vez Ya tengo este peluche Necesito solo el Sonic Para quemarlo Eh, dámelo Dámelo Ana, dámelo Dámelo Ven Ana, ven Ana Ana, Ana Ana Ostras chavales Ha dejado la puerta No me, no me lo puedo creer Ana Ana A ver Ana No, en la cochera chavales Es de noche aquí ya En donde yo vivo Aquí no está, ¿verdad? Aquí, aquí no está En plan Ha tenido que bajar ahí Porque esta puerta estaba abierta Ya chavales Esto a mí Yo no suelo tener miedo A estas cosas Digamos que Yo puedo bajar aquí y tal Pero Es lo más parecido A las típicas escaleras De una película de terror Que en ese escalón Justo de ahí Yo me quedo sin cabeza Así que, ¿qué hago? Bajo, no bajo Ana, Ana Vale chavales Ya está Voy a echarle dos pelotas Y vamos a bajar Que sea lo que Dios quiera Pero hay que quemar esos peluches Sea como sea Deseadme suerte Y vamos a ello Cuidadito Ana Ana Hostia chavales Vale, vamos a pasar justo por el escalón En el cual en una película Morirías, ¿vale? Lo pasamos ¡Ojo! ¡Uf! Vale De momento bien Por aquí no hay nadie Ana Hostias, Pedrín Hostias, Pedrín Me cago en mi estampa Ana Voy a dar la linterna, chavales Voy a dar la linterna Son exactamente la 1 y 2 de la mañana Y yo estoy un poco cagadito Ana Ana Hostia, bro Hostia, bro Uf, 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 uf Tengo miedo Hostia, chaval Ana Si esto es una broma No me hace ni pizca de gracia, eh Vale, chavales Ana, yo no sé si esto es una broma Yo no lo estoy pasando nada bien, chicos Yo Esto no me está gustando nada Llamadme loco Pero eso parece La fucking sombra del reno, hermano Eso parece la sombra del reno Bro Ana Si esto es una broma No me gusta nada Esta es mi sombra Y esa es la del reno ¿Qué cojo? ¿Está el reno por aquí? ¿Está por aquí? What the fuck, bro What the fuck, bro Vale, chavales Lo que está claro Es que el reno está aquí Porque hemos visto su sombra Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Lo estoy empezando a pasar bastante mal Lo estoy empezando a pasar bastante mal Lo estoy empezando a pasar bastante mal Ana Si esto es una broma Dímelo Se han caído todas esas fucking cajas De ahí arriba Para corto grabación aquí Para Ana, por favor Voy con un puto ruido por ahí, hermano Voy con un puto ruido por ahí, hermano Yo me voy para fucking arriba Ahora fuera coña Ya fuera bromas Estoy empezando a asustar mucho ¿Qué hago en mi instante para chavales? ¡Bro! Está, está el reno, chavales Chavales, ¿soy yo o eso de ahí es el fucking reno? Eso es el reno Llamadme loco, pero eso es el reno Vale Vamos a coger el reno Pero claro, si aquí está el reno Mi hermana ha tenido que estar por aquí Vale, me da igual Yo me voy a subir las escaleras Y me lo llevo a quemar Pero ya, o sea, ya de ya Vale, chicos Son como veis exactamente La 1 y 18 De la mañana Tenemos por aquí el reno Lo que voy a hacer es coger el Soplete de la... Ana ¿Qué haces ahí? Ana ¿Qué quieres? Ana ¿Pero qué haces ahí? Escúchame, ¿por qué te has llevado los peluches corriendo a la bodega? Y no me ha gustado nada lo que has hecho, el susto y todo ¿Qué? Yo no he hecho nada Hermano ¿Por qué te has llevado los peluches a la bodega? Yo no he hecho nada ¿Qué haces aquí a la 1 y 19? Prepararme para dormir Bueno, bueno Yo me voy, ¿vale? Buenas noches Hermano No sé si os lo parece O sea, si solo me lo parece a mí Pero mi hermana está un poco rara Pero bueno Olvidemos esto Tenemos el peluche por aquí Y lo vamos a quemar Vale, chicos Pues ya estamos por aquí con el peluche y el soplete Perdonad la iluminación Pero como digo Son la 1 y 39 de la noche aquí en España Súper tarde Pero quiero irme a dormir con esto quemado Porque si no O sea, yo no puedo dormir con esto aquí vivo Así que nada Mi hermana estaba bastante rara Voy a encender por aquí esta linterna Tenemos experiencia con el soplete Ahí lo veis Que mete una buena llamarada Así que ha llegado el momento Vamos a darle 3 2 1 Mami, ¿dónde estás? Tengo hambre Hermano Hermano Ay, 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 ay Que se acaba de poner a hablar la muñeca sola Esto tiene que ser pura casualidad Esto tiene que ser pura casualidad Vamos a continuar Vale, chavales Esperemos que no nos interrumpan más cosas La muñeca esa Os juro que cuando lo ha hecho Me ha hecho el corazón Boom O sea, una sensación en el pecho Muy tocha Pero Es que claro A ver, si yo ahora quemo esto Pero sigue habiendo muñecas encantadas Pues Pues no lo sé Así que nada, chicos Vamos allá Acabemos con esto Y yo que sé Quizá nos toca acabar mañana En próximos videos con la muñeca Pero bueno, vamos a ello 3 2 No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Chavales, fijaos Donde ha acabado la muñeca Ha saltado de ahí a ahí Pero ¿sabes qué? No me van a parar Voy a quemarlo Sí o sí ¿Vale? Vamos a quemar Un... Estampa, chavales Cago en mi estampa Bueno, mejor sí que voy a parar Y no lo voy a quemar de momento Porque ¿cómo se está poniendo la cosa? A ver, chicos Es de las primeras veces que estoy pasando mucho Pero que mucho miedo grabando uno de mis videos Así que si queréis que siga subiendo estos videos Estas curiosidades que están pasando en mi casa A la continuación Hasta conocer la verdad Os voy a proponer una cifra de like Y una cifra de nuevos suscriptores Y si no lo conseguimos Va a ser la primera vez que no voy a continuarlo en el canal Porque de verdad lo paso mal Así que si queréis de verdad saber lo que pasa La continuación con esa muñeca de ahí El peluche que no hemos terminado de quemar Os voy a proponer la cifra de 102.314 likes Y de 12.314 nuevos suscriptores Si llegamos os prometo que tenéis la continuación Pero si no llegamos no lo voy a subir Porque de verdad que yo lo paso bastante mal También deciros que en mi Instagram Que lo estáis viendo ahora mismo por pantalla Lo tenéis también abajo en descripción Subiré alguna curiosidad Que no suba en videos Como por ejemplo a lo mejor un ruido que oiga O algo que logre grabar Lo subiré a Instagram Así que si quieres estar enterado Lo tienes también abajo en descripción Dicho esto me despido Todo está en vuestras manos Que continúe subiendo esto o no Y dicho esto nos vemos en la próxima gente